Las claves del día del debate. El Senado beta la ley de amnistía y la devuelve al Congreso para que sea aprobada por el Gobierno y sus socios. Un movimiento que entra dentro de lo previsible debido a que en la Cámara Alta el Partido Popular tiene mayoría absoluta y el veto ha salido adelante con 149 votos a favor y 113 en contra. Señoras y señores senadores, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 262, votos a favor 149, votos en contra 113. En consecuencia queda aprobada la propuesta de veto aprobada por la Comisión. Señorías, al haber resultado aprobada la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular, se dará cuenta de dicha aprobación al Gobierno y al Congreso de los Diputados. Dentro de esta tónica habitual y como también resulta previsible, Esquerra, Republicana y Junts han advertido al PSOE que la ley de amnistía no es el punto y final, solo el comienzo y han asegurado que esta norma no pondrá fin a sus demandas. Hemos logrado la amnistía y vamos a por el referéndum de autodeterminación. Visca Cataluña Lliure. Hay quien afirma el querer pasar página con esta amnistía. Les quiero dejar muy claro, y especialmente al Partido Socialista, que lo único que dejamos atrás es la represión y la injusticia. Lo demás sigue presente. Cuando hablan de pasar página, ustedes pretenden bajar la persiana de nuestra nación, de Cataluña, y no lo vamos a permitir de ninguna de las maneras. El conflicto político e histórico entre la nación catalana y la española sigue existiendo. Lo que sí que ha causado cierta sorpresa ha sido que el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, y el senador por designación autonómica, no ha asistido al Senado para no tener que votar el veto del PP a la proposición de ley de amnistía. Lambán Montañez Francisco Javier no vota. ¿Landaluce Calleja José Ignacio? Sí. Lambán se ha excusado en una carta que ha enviado al portavoz socialista Juan Espadas y en la que ha explicado sus razones. Lambán Montañez Francisco Javier no vota.